Una onda transversal tiene una longitud de onda de 30 centímetros y vibra con una frecuencia de 400 Hz. Y nos preguntan, ¿cuál es la rapidez de esta onda? Bueno, pues lo primero que vamos a comenzar a hacer es escribir la información que nos están proporcionando. Y aquí nos dan, primero, la longitud de onda. Y esta longitud de onda la representamos con la letra Giga Lambda. Y como ahí nos indica, igual a 30 centímetros. Después nos dicen que esta tiene una frecuencia de 400 Hz. Y la frecuencia la denotamos con la letra F minúscula, pues igual a los 400 Hz. Y en base a esto nos piden determinar la rapidez de esta onda. Bien, pues para contestar esto, debemos de saber cómo se relaciona la velocidad de la onda con cada una de estas cantidades que conocemos. Pues sabemos que para una onda, la rapidez es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Por lo tanto, pues directamente podemos utilizar esta expresión, sustituir los datos, realizar las operaciones y listo. Y con esto entonces vamos a determinar lo que nos están pidiendo. Ahora, si observamos las respuestas que vienen ahí como opciones, todas tienen unidades de metro sobre segundo. Por lo tanto, eso significa que estos datos que tenemos los debemos describir en unidades del sistema internacional. Para la frecuencia, la unidad es el Hertz en este sistema. Y este ya está escrito de esta manera. Y para la longitud de onda, pues debe de estar en metros, ya que el metro es la unidad del sistema internacional. Y si observamos, pues aquí lo tenemos en centímetros. Por lo tanto, pues aquí necesitamos realizar esta conversión. Pasar los 30 centímetros a metros. Y en este caso, como queremos pasar de centímetros a metros, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a dividir la cantidad que tenemos entre 100. Y de hecho, si queremos pasar de metro o de metros a centímetros, lo que vamos a hacer es multiplicar por 100. Pues si recuerdan, un metro tiene 100 centímetros. Por eso es que se realizan estas operaciones, ya sea para pasar de centímetros a metros o de metros a centímetros. Entonces, en este caso, yo quiero pasar los 30 centímetros a metros. Entonces, voy a pasar de aquí hacia acá. Y esto es lo que nos indica que la cantidad que tengo en centímetros, lo debo de dividir entre 100. Y con esto tenemos entonces, que los 30 centímetros, pues es igual, vuelvo a escribir este número, y esto lo debo de dividir entre 100. Y esto ya nos va a dar esta cantidad en metros. Y 30 entre 100, pues es igual a 0.3. Es decir, 30 centímetros es igual a 0.3 metros. Y con esto ya puedo sustituir en esta expresión para determinar la rapidez de esta onda. Pues ya nada más me queda sustituir los datos. Y tenemos que esta rapidez es igual a la frecuencia, que como tenemos aquí, es de 400 Hz. y esto va a multiplicar a la longitud de onda. Y esta en unidades del sistema internacional es igual a 0.3 metros. Ahora realizamos las operaciones y tenemos que esta rapidez es igual a 400 por 0.3, pues es igual a 120. Y la unidad que me queda es metro sobre segundo. Y me queda esta unidad de metro sobre segundo debido a que el Hertz es igual a 1 entre segundo. Entonces si multiplicamos 1 entre segundo por metro, pues me da metro entre segundo. Y por lo tanto, pues esta es la respuesta a este ejercicio. Bien, habitualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora sí me despido. Como ya saben, este es su canal virtual. Yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!